Pedri al suelo, como ha controlado desde el suelo. Fantástico Pedri. ¿Quién le roba el balón a Pedri? Hay que pedirlo casi casi por escrito. No puede llegar a todas las bolas y están circulando bien el Cádiz, moviéndose fácil y encontrando esta solución. El Cádiz es un equipo que... Es difícil de conservar el balón a la Cote Parisiana. Les marres aferme y el equipo de José Díaz. El Cádiz no ha de ciflet, el juez púrsui, con Samuel Chigo. ¡No! Isaac, qué decotado. Barrera. ¿Qué pasa? Pedrito. Virola. Piso Ross. Falta. Tiro libre. ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 Para Pedri, viene ahí en la ayuda desde arriba Jaume para cerrar, toca este, el balón, atrás, 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 Gol de Rubén Castro, medio gol de Pedri, espectacular el chico. Un saludo en el momento, pero es un buen saludo que Breiton ha hecho este año. El Colmo es... Y es Dusan Blájovic Razor sharp, Sport King El Serbian clipses el post Martial scores No hay presión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias Carvalho! ¡Gracias Carvalho! ¡Gracias Carvalho! ¡Gracias Carvalho! ¡Smug on and down! ¡Kimmy! ¡Oh! ¡Flightshot! ¡Bajan Leiden! Two weeks later... Somerville's come to close him down... Played into the middle... Rashford has found space in the penalty area... And Marcus Rashford, as he did on Wednesday night... Has scored a headed goal for Manchester United.